Con un gran susto terminó el conductor de una camioneta luego de ser impactado por un transporte público que casi lo manda a un arroyo cuando ambos conducían sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Fue a las 9.50 horas de este martes que Jesús Alvarado de 54 años circulaba en su camioneta Ford hacia el poniente, pero al pasar el puente vehicular Vitolesio Robles, un camión de la Ruta 2A que conducía Brian López de 21 años, lo impactó en la parte trasera y lo proyectó contra la barrera metálica que protegía un arroyo, ocasionando que la camioneta quedara al borde del precipicio. Paramédicos de bomberos acudieron al lugar tras un reporte del 911 y le brindaron atención prehospitalaria a los involucrados, los cuales no presentaron lesiones de consideración. Una unidad de la Policía de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del hecho y consignar ante el Ministerio Público quién será el que deline responsabilidades. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.